No somos acarreados, somos abogados, no somos acarreados, somos abogados, no somos acarreados. Vamos a ejercer nuestro derecho a protestar, le decimos escuchar para que este gobierno pues podamos impingir en lo más mínimo la decisión de aprobar la reforma judicial. ¡Joder, judicial, político nacional! ¡Joder, judicial, político nacional! Salimos porque la reforma es algo que no conviene para la nación, porque es algo que perjudica al país. El voto popular creo que no es la elección de la justicia y por eso marchamos hoy, porque la carrera judicial de todos los jueces que han tenido, todos los magistrados, ministros, se puede acabar con esta reforma y es algo que les tomó muchos años. ¡El pueblo se informa, nos pasa la reforma! ¡El pueblo se informa, nos pasa la reforma! El poder judicial, por más que se escuche la crítica nacional que no sirve para nada, que no hace sus funciones, que se tarda años en resolver asuntos, no es verdad. Una vez que eres usuario del poder judicial, ya sea como litigante, ya sea como actor, como demandado, como víctima, como imputado, como cualquier parte que se vea involucrada en un proceso jurisdiccional, sabe que el poder judicial es un sistema que sí, tiene campos de oportunidad, pero que si dejamos que esta reforma pase y se apruebe, como estamos ahora, va a estar mejor. ¡Examenesitos volando! ¡Examenesitos volando! ¡Examenesitos volando! ¡Examenesitos volando! ¡Examenesitos volando!